En las dos últimas actualizaciones, Mendeley y Reference Manager ha vuelto a poner en funcionamiento la carpeta monitorizada. Esta carpeta monitorizada ya la teníamos y de hecho en nuestro canal hay un vídeo grabado sobre esta utilidad cuando se utilizaba en la versión anterior de Mendeley. Después os dejaré el enlace a ese vídeo para que lo visualicéis si estáis interesados. Además acaban de solucionar un fallo que parecía que al poner en funcionamiento la Watch Folder se quedaba un poco pillada la aplicación. ¿Para qué sirve esta carpeta monitorizada? Pues esta carpeta monitorizada nos sirve para definir determinadas carpetas del directorio de nuestro equipo y todo lo que guardemos en esa carpeta automáticamente va a subir a Mendeley. Para eso tenemos que hacer clic aquí y establecer cuál va a ser nuestra carpeta. En este caso vamos a poner la de mi trabajo académico y veis que en este momento ya aparece como monitorizada. Uno de los inconvenientes es que actualmente solamente se puede tener una carpeta por dispositivo. La opción anterior, en la versión anterior de Mendeley, permitía seleccionar varias carpetas a la vez. Suponemos que esto lo irán mejorando. Una vez que hemos elegido esta carpeta como monitorizada, ocurre lo siguiente. Veis que os indica que ya Mendeley está monitorizando una carpeta, nos lo indican este mensaje y ahora lo que vamos a hacer es meter estos artículos en la carpeta y como veis automáticamente Mendeley ya lo carga y lo añade en todas las referencias de Mendeley. Si es importante que tengáis en cuenta que si cambiáis la carpeta, el nombre de la carpeta, si la renombráis o la cambiáis de ubicación, va a dejar de funcionar. Y si queréis eliminar la carpeta y crear una nueva, aquí junto a la carpeta en cuestión tenéis los tres puntitos y aquí directamente podéis eliminar la carpeta monitorizada. Esto es todo. Un saludo desde el Cray Antonio de Ulloa y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias!